Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez aquí viendo uno de mis videos en el canal, quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. En esta ocasión les estaré compartiendo ideas de compra para realizar la oferta en CVS que nos dice, gastas $30 en selectos productos, recibe $10 en Extra Books. Esta oferta es límite de 1 por tarjeta y estará vigente a partir del día domingo 4 de julio y finalizará el día sábado 10 de julio. A continuación le muestro algunas de las imágenes que nos han compartido en el circular de los productos que serán parte de esta oferta. ¿Cómo los va a identificar en el circular por medio del número de referencia de la oferta? Pero le recuerdo, la oferta es límite de 1 por tarjeta. ¿Qué quiere decir esto para usted que viene comenzando a aplicar cupones? Si usted va a la tienda de CVS, gasta $30 en estos productos que participan, al momento de pagar en su recibo se le va a imprimir un Extra Books con valor de $10. ¿Qué sucede si usted quiere ir nuevamente la semana del 4 al 10 de julio, gastar $30 en estos productos utilizando la misma tarjeta Extra Care? Ya el sistema no le va a asignar su recompensa de $10 porque usted ya agotó el límite de la oferta. Si usted quiere hacer más de una vez este especial, debe de utilizar otra tarjeta Extra Care con la cual no la haya realizado la semana del 4 al 10 de julio. Esperando como siempre que si el material es de utilidad, no se le olvide regalarme un like ya que de esta forma apoya mi canal. Y sin más preámbulo, que se abra el telón y damos inicio con la primera idea de compra. Y aquí estaremos agregando las botellas de Pantene Pro B. Estas se nos anuncia que estarán en promoción a $2 por $14. También vamos a agregar lo que son botellas de Pantene de 12.6 onzas. Estas en promoción a $3 por $12. Para completar, estoy agregando un paquete de Thai Pots de 12 a 16 unidades. Estas estarán en promoción a $4.94. Aquí el total a pagar son $30.94. Aplicaremos cupones manufactureros que estaremos recibiendo en el libro del P&G del 4 de julio. Para lo que son las botellas de Pantene Pro B, vamos a recibir cupón de 5 en 2. Para las botellas de Pantene de 12 onzas en adelante, vamos a recibir cupones de $5 de descuento en 3. Y para lo que es el paquete de Thai Pots de 12 unidades o más, vamos a recibir cupón de $2 en un producto. Aquí nuestro descuento son $12. Luego de ello, toca pagar $18.94, pero usted va a recibir $10 en un Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por $8.94, lo que son 6 productos o haciendo cada uno de ellos a $1.49. Pero acá si usted llega a recibir cupón de la máquina roja, en este caso ya sea para productos Pantene o productos del cuidado del cabello en general, lo puede combinar, como será el cupón que nos dice. $4 de descuento en una compra de $18 en productos del cuidado del cabello. Aquí nuestro descuento son $16. Luego de ello, toca pagar $14.94, pero usted va a recibir $10 en una Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por $4.94 o haciendo cada producto a $0.82. Lo mejor de todo es que aquí usted va a acumular $26 para el club de belleza. En la idea de compra número 2, estaremos agregando un paquete de Bounty. Se nos anuncia que estarán participando los Mega Rollos. El paquete de 6 que equivale a 9. También participan paquetes de Charmin Ultra, el paquete de 8 rollos que equivale a 32. O también se nos anuncia que estará participando el Charmin Essential, el paquetote de 12 Mega Rollos. Bien, agregamos ahí dos productos. Los de su preferencia en promoción a $9.99 son $19.98. Para completar, estoy agregando 3 botellas de Pantene de 12.6 onzas en promoción a $3.12. Aquí el total a pagar son $31.98. Aplicamos cupones manufactureros que estaremos recibiendo en el libro del P&G del 4 de julio. Para lo que son los productos Bounty Charmin, vamos a recibir cupones de $1 en un producto. Ahí aplicamos dos cupones, dependiendo los productos que usted haya agregado a su compra. Serían dos en descuento. Ya para los productos Pantene, vamos a aplicar el cupón de 5 en 3. El descuento aquí son $7.00. Luego de ello, toca pagar $24.98, pero usted va a recibir 10 en un Extra Bucks. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por $14.98 o haciendo cada producto a $2.99. Pero acá, si usted recibe cupones de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. La idea de compra que le muestro es aplicando el cupón de $2.00 de descuento en una compra de $7.00 en productos Pantene y si recibe el cupón de $4.00 de descuento en una compra de $20.00 en productos, ya sea paquetes de papel toalla o paquetes de papel de baño. Si en la tienda que usted visita, si aplica la regla del 98%, no va a haber ningún problema en que se le aplique este cupón, así que lo agregamos a nuestro desglose. Serían $13.00 en descuento. Luego de ello, toca pagar $18.98, pero usted va a recibir 10 en un Extra Bucks. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por $8.98 o haciendo cada producto a $1.79. En esta ocasión, aquí estará acumulando los $12.00 de los Pantene para el Club de Belleza. La idea de compra número 3 y que no puede faltar y es para quienes son mamás y es por si usted quiere ir por pañales. En esta ocasión, aquí se nos anuncia que estarán participando los paquetes Jumbo de pañales Pampers, AC Ups, Ninjamas. Estos productos usted los verá marcados en la tienda en promoción a $9.99. En lo particular, yo la idea de compra que le traigo es agregando específicamente los pañales Pampers. Vamos a agregar dos en promoción a $9.99, son $19.98. Para completar, vamos a agregar tres botellas de Pantene de 12.6 onzas en promoción a $3.12. Aquí el total a pagar son $31.98. Aplicamos cupones manufactureros que estaremos recibiendo en el libro del P&G del 4 de julio. El cupón de 5 en 3 productos Pantene. Y para los pañales Pampers, los paquetes Jumbo. Se nos anuncia en el circular que a partir del día domingo 4 de julio, el sistema de CVS va a asignar un cupón manufacturero digital con valor de $3.00 en dos productos. Así que aquí nuestro descuento son $8.00. Luego de ello, toca pagar $23.98. Pero usted va a recibir 10 en un Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por $13.98. O haciendo cada producto a $2.79. centavitos. Aquí, si usted recibe cupones de la máquina roja para productos Pantene o pañal, lo vamos a combinar. La idea de compra es aplicando el cupón de $2.00 de descuento en un producto Pantene. Y si usted recibe el cupón de $3.00 de descuento en una compra de $18.00 en pañal, aquí vamos a combinar estos descuentos. Sería un total de $13.00 en cupones. Luego de ello, toca pagar $18.98, pero usted va a recibir $10.00 en una Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por $8.98 o haciendo cada producto a $1.79. Aquí usted va a acumular $12.00 para el club de belleza que es por los productos Pantene. En la idea de compra número 4, es por si usted quiere agregar productos femeninos. En esta ocasión, se nos anuncia que estarán participando selectos productos Always y Tampax. Estos que participan, usted los verá marcados en la tienda en promoción a $2.00 por $8.00. En la idea de compra que le traigo, vamos a agregar lo que son cuatro productos. Serían $16.00. También estoy agregando tres botellas de Pantene de 12.6 onzas en promoción a $3.00 por $12.00. Para completar, voy a agregar un paquete de Tidepods de 12 a 16 unidades en promoción a $4.94. Aquí el total a pagar son $32.94. Aplicamos cupones manufactureros que vamos a recibir en el P&G del 4 de julio. Para los productos Always, vamos a recibir cupón de $3.00 en dos productos. Y también para las Tampax, vamos a recibir cupones de $3.00 en dos. Ahí vamos a aplicar dos cupones de tres en dos, dependiendo los productos que usted haya agregado a su compra. Así que serían $6.00 en descuento. Ya para los productos Pantene, vamos a aplicar el cupón de $5.00 de descuento en tres. Y para el paquete de Tidepods de 12 unidades o más, vamos a agregar el cupón de $2.00 en uno. Aquí el descuento son $13.00. Luego de ello, toca pagar $19.94. Pero usted va a recibir 10 en un Extra Bucks. Luego de recibir esta recompensa, la compra le queda por $9.94. O haciendo cada producto a $1.24. Pero acá, si usted recibe cupones de la máquina roja para productos femeninos o productos Pantene, lo puede combinar. La idea de compra que le muestro es aplicando el cupón de $2.00 de descuento en un producto Pantene. Y si llega a recibir el cupón de $3.00 de descuento en tres productos femeninos, ya sean tapones, toallas femeninas o liners. Vamos a agregarlos aquí a nuestro desglose. Nos da un total de $18.00 en descuento. Luego de ello, toca pagar $14.00.94. Pero usted va a recibir 10 en un Extra Bucks. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por $4.00 con $0.94. O haciendo cada producto a $61.00. Acá usted va a acumular los $12.00 de los Pantene para el Club de Belleza. En la idea de compra número 5, vamos a agregar lo que es un paquete de Bounty de 6 rollos que equivale a 9. O el paquete de Charmin Ultra de 8 rollos que equivale a 32. Estos, como les comento, estarán en promoción a $9.99. También estoy agregando lo que son 3 botellas de Pantene de 12.6 onzas en promoción a $3.00 por $12.00. Agregaremos un paquete de Tidepods de 12 a 16 unidades en promoción a $4.94. También estoy agregando un paquete de Game Flins de 16 unidades en promoción a $4.94. Aquí el total a pagar son $31.87. Aplicamos cupones manufactureros que estaremos recibiendo en el libro del P&G del 4 de julio. Cupones de $1.00 para el producto Bounty Charmin. Aplicamos un cupón dependiendo del producto que usted haya agregado a su compra. Para los productos Pantene, el cupón de $5.00 en $3.00. Para las Tidepods, el cupón de $2.00 en $1.00. Y para las Game Flins, también vamos a recibir cupón de $2.00. Aquí sería un total de $10.00 en descuento. Luego de ello, toca pagar $21.87. Pero usted va a recibir $10.00 en una Extra Bucks. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por $11.87. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que usualmente cuando les doy este tipo de ideas de compra, hay personas que me dicen, Leti, ¿puedo agregar dos paquetes de Tidepods y aplicar dos cupones manufactureros? No. Porque estos cupones son límite de un cupón idéntico por tía. Tanto los cupones para los Tide como para los Game Flins, por eso estoy agregando un producto de cada uno para no tener este tipo de inconvenientes y estamos respetando el límite del cupón. Bien, aquí la idea de compra que les traigo aplicando cupón de la máquina roja es por si reciben el cupón de $2.00 cuando gasta $7.00 en productos Pantene, $12.00 en descuento. Luego de ello, toca pagar $19.87. Pero usted va a recibir $10.00 en una Extra Bucks. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por $9.87. O haciendo cada producto a $1.00.64. Aquí usted va a acumular los $12.00 de los Pantene para el Club de Belleza. En la idea de compra número 6, estaremos agregando dos botellas de Pantene Pro B en promoción a $2.00 por $14.00. También estoy agregando dos botellas de Herbal Essences de 13.5 onzas en promoción a $2.00 por $12.00. O, en su defecto, si usted gusta, puede agregar las botellas de Hair and Shoulders, que también estarán en promoción a $2.00 por $12.00. Aquí para completar, estoy agregando un paquete de Tide Pots de 12 unidades o 16 en promoción a $4.00.94. El total a pagar son $30.00.94. Aplicamos cupones manufactureros que vamos a recibir en el P&G del 4 de julio. Cupón de 5 en 2 para los Pantene Pro B. Para lo que son los Herbal Essences vamos a recibir cupón de 4 en 2. Y para el paquete de Tide Pots aplicamos el cupón de $2.00 en un producto. Aquí el descuento son $11.00. Luego de ello, toca pagar $19.94. Pero usted va a recibir 10 en una Extra Bucks. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por $9.94. O haciendo cada producto a $1.98. Pero acá, si usted recibe cupones de la máquina roja, ya sea específicamente productos Herbal Essences o Pantene, lo puede combinar. En esta ocasión, la idea de compra que le muestro es aplicando el cupón de $4.00 de descuento en una compra de $18.00 en producto del cuidado del cabello. Aquí son $15.00 en descuento. Luego de ello, toca pagar $15.94. Pero usted va a recibir $10.00 en una Extra Bucks. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por $5.94. Lo mejor de todo es que aquí usted va a acumular $26.00 para el club de belleza. La idea de compra número 7 es por si usted se quiere ir, específicamente por productos que son para el hogar. Aquí vamos a agregar un paquete de Bounty de 6 rollos que equivale a $9.00 o ya sea el paquete de Charmin Ultra en promoción a $9.99. También estoy agregando lo que es una botellita de Thai Detergente de 92 a 100 onzas. O si gusta, puede agregar los paquetes de Thai Pots de 21 a 35 unidades. Estas también estarán en promoción a $11.94. Para completar, estoy agregando lo que es una bolsita de Thai Pots de 12 a 16 unidades en promoción a $4.94. Y también agrego una bolsita de Game Flips de 16 unidades en promoción a $4.94. Aquí el total a pagar son $31.81. Aplicamos cupones manufactureros que estaremos recibiendo en el libro del P&G del 4 de julio. Vamos a aplicar un cupón de $1.00, ya sea que usted agregue el producto Bounty o Charmin. Vamos a aplicar cupón de $3.00 en la botellita de Detergente Thai de 92 onzas o más. O en su defecto, si usted agrega el paquete de Thai Pots de 21 unidades o más, también vamos a recibir cupón de $3.00. Bien, para lo que son las Thai Pots, aplicamos el cupón de $2.00 en uno. Y para las Game Flips, el cupón de $2.00 en uno. Aquí el descuento son $8.00. Luego de ello, toca pagar $23.81. Pero usted va a recibir $10.00 en uno. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por $13.81 o haciendo cada producto a $3.45. Pero acá, si usted recibe cupones de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. O si llega a recibir algún cupón como ser $4.00 de descuento en su siguiente compra de $20.00, me parece una muy buena idea para aplicar este tipo de cupones, ya que son productos para el hogar. Bien, la idea de compra que le muestro es aplicando el cupón de $3.00 de descuento cuando gasta horas en productos Charmin o Bounty. Son los paquetes de 8 rollos o más. Bien, aquí agregamos este cupón a nuestro desglose. Sería un total de $11.00 en descuento. Luego de ello, toca pagar $20.81. Pero usted va a recibir $10.00 en uno. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por $10.81. o haciendo cada producto a $2.70. La idea de compra número 8 es por si usted quiere ir a realizar el especial específicamente con productos del cuidado del cabello. Vamos a agregar lo que son dos botellas de Herbal Essences en promoción a $2.00 por $12.00. Para completar, estoy agregando seis botellas de Pantene de 12.6 onzas. Estas van a estar en promoción a $3.00 por $12.00. Así que en los seis productos son $24.00. El total a pagar aquí son $36.00. Aplicamos cupones manufactureros que vamos a recibir en el P&G del 4 de julio. El cupón de 4 en 2 para los Herbal Essences y el cupón de 5 en 3 para los productos Pantene. Vamos a aplicar dos de estos cupones. No hay problema ya que el límite del mismo nos permite aplicar dos cupones idéntico por día. Así que aquí serían $14.00 en descuento. Toca pagar $22.00. Va a recibir 10 en Extra Books por gastar $30.00 en productos participantes. Adicional, si usted está suscrito al Club de Belleza, dentro de dos días va a recibir $3.00 por parte del Beauty Club, ya que está gastando $30.00 en productos que califican para el mismo. Sería un total de $13.00 en recompensa. Luego de ello, la compra queda por $9.00 o haciendo cada producto a $1.00 con 12 centavos. Pero si usted recibe cupones de la máquina roja para productos del cuidado del cabello, aquí lo vamos a combinar. Como será el cupón que nos dice $4.00 de descuento en una compra de $18.00 en cualquier producto del cuidado del cabello. Si usted tiene dos de estos cupones, los vamos a combinar y no hay problema, ya que para poder aplicar ambos debemos hacer una compra de $36.00 en productos del cuidado del cabello y es precisamente lo que aquí estamos gastando. Así que al agregarlos a nuestro desglose serían $22.00 en descuento. Luego de ello, toca pagar $14.00, pero usted va a recibir un Extra Books con valor de $10.00 por canal. Si está suscrito al Club de Belleza, dentro de dos días va a recibir $3.00 por parte de Beauty Club en una Extra Books por gastar $30.00 que califican para el mismo. Sería un total de $13.00 en recompensa. Luego de ello, la compra le queda por tan solo $1.00, lo que son ocho productos o haciendo cada uno de ellos a dos sesentaditos. Y muy bien, estas han sido ocho ideas de compra para realizar la oferta en CVS. De gastas $30.00 en selectos productos, recibe $10.00 en una Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta y estará vigente a partir del día domingo 4 de julio y finalizará el día sábado 10 de julio. Próximamente les estaré compartiendo el plan de oferta de CVS que corresponde a esta semana. Así que si aún no te has suscrito al canal, te hago la invitación para que lo hagas y no se te olvide darle clic a la campanita para que puedas recibir este tipo de notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Esperando como siempre que el material les haya sido de utilidad. Les agradezco que me hayan acompañado. Si vienes comenzando a aplicar cupones en CVS y te gustaría empaparte un poquito más acerca de cómo suscribirte al Club de Belleza, cuáles son los productos que participan, cómo funciona esto de los cupones de la máquina roja, los cupones UpOnly. Te animo a que vayas a la lista de reproducción del canal. Hay una sección que dice CVS principiantes. Ahora sí, me paso a despedir. Cuídense mucho y tengan todos un hermoso día. Hasta pronto.